Me mudé a los Estados Unidos en el año 2000. Al principio, fue difícil porque cuando te mudas aquí, no sabes cuánto te va a costar no saber inglés. Cuando un paciente viene al hospital, tiene a alguien que le ayuda en su propio idioma. Se puede notar la diferencia en sus ojos. Es cuestión de confianza. Te conocen. Saben quién eres. Saben que estás aquí para ayudar. Es bueno saber que cuentan conmigo. Gracias.